hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión venimos a mostrarles un poquito más de lo que viene siendo el recorrido a las vegas en esta ocasión pasamos por el hotel Arias y vimos un recorrido por el hotel de San Palmas uno de los hoteles más lejosos, muy bonito el bar espero que disfruten este vídeo gracias a todos y cada uno de los que han pasado a ver esta serie de vídeos de verdad es muy bonito disfrutar cada uno de estos hoteles aquí estamos pasando por el casino del hotel Arias y pues cada hotel tiene su casino, todo este es un toque especial y pues así es de que miren aquí todo este otro momento espero que disfruten este vídeo y vamos a hacer el play hola hola mis crayolas aquí vamos a subir aquí estamos en el Cesar Palace así es de que vamos al segundo piso hasta donde podamos subir vamos a ir a ver que encontramos allá arriba así es de que vamos a ver que nos espera aquí arriba miren que en la un mes de la entrada super bonita, super elegante es impresionante entrar en este lugar con el hotel es como si nosotros se harán usar el bar y pues trae indicaciones de los romanos entonces pues muy bonito disfrutar y al toque especial de este hotel y pues yo les he superado mucho espero que ustedes les agradezco este hotel está muy grande así es de que vamos a ver que es lo que podemos apreciar desde este hotel porque tienen muchas es un centro comercial pues y tiene muchísimas tiendas así es de que vamos a ver que nos encontramos aquí miren aquí arriba con las estatuas estátua sí ahí está wow miren nada más miren qué bonitas las fuentes de allá abajo me imagino que se ven bien bonitas así es de que vamos allá abajo a tomar miren el cielo qué bonito se ve de hecho digo muy bonito me encanta este es uno de los hoteles que más me gusta a mí el César Panas aquí vamos al baño vamos a ver cómo están estos baños oh ven vamos acá los de mujeres miren vamos a ver qué bonito un me ¡Suscríbete! 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 pues parecía que se me sienta porque estaba ahí tomando el disco así es de que yo estaba viendo el tira tomándole y se ha quedado posando ahí para los videos miren qué curioso es bien interesante ver cómo es la mantarraya por sus lados así es de que aquí yo me disfruté grabándole a la mantarraya grabándole a la mantarraya grabándole a la mantarraya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ven? Gracias. Este lado. Gracias. Vamos a ver. Y pues vamos a ver. Congreso. La entrada. Y. 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 Y.